Música ¿Quién te hubiera cansado de alumbrar? Tú la recuerdas, yo la recuerdo Cómo mentía jurando mi amor Hoy en la bruma del tiempo me pierdo Llorando la angustia de mi decepción Cómo alumbraba el farol Aquella noche que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma presa grande de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llevando una ilusión perdida Que me muere cansado y alumbrado Si ella volviera a implorarme ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo para mi desventura Con tiernos besos volvería a vivir Cómo alumbraba el farol Aquella noche que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma presa grande de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más ¡Suscríbete al canal!